El viernes 15 de septiembre Estaremos en la celebración del grito de independencia En la explanada municipal de Marín Nuevo León Y la presentación en vivo de Los cachorros de Juan Villarreal Los cachorros de Juan Villarreal No lo de olvidarte Con otros besos Uno de los grupos consentidos El pega-pega de Emilio Reina Y todo el espectáculo Del Lino Noé y su tejano music Una noche mexicana para disfrutar en familia La entrada será gratuita El municipio de Marín Nuevo León Te invito